Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cu En un rato te busco, hoy ya corrujo No hay nadie como tú ¿Por qué no hay nadie como tú? No hay nadie como tú 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 No te quiero pa' mí Sí, 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 sí Me muero, me muero solo por ti Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte No hay nadie como tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un susituto Pa' ese cuerpo tuyo también ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo No hay nadie como tú, tú 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 No hay nadie como tú